En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al carbón Me pongo brillosito pa' salir a figuriar, luego regreso a casa Y le digo a mi vieja, dejareme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, pasó por ti a las ocho mi morenita Llamando a mi negrita, inventaré mañana, vacilamos la noche y todo el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina Descansaré en la noche y en el día la patrilla Y hazme lo que quiera, y ser libre en mi pana, a todo lo que me canse En el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza y bebo mi ron Me voy pa' boca chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mi pana me levantan a las dos Me voy de super bomba y un domino En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá Me llevo a mi jevita y a mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Yo me voy a la playa con mi mamá Gracias por ver el video